Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Y así es como se celebra una fiesta en Queens. Y así es como se celebra una fiesta en Queens, mi gente. Un, dos, tres, sí.